Hoy en La Mar en Coche una persona dijo Tenés razón, no entiendo Y presentó un disco donde se escuchaba silencio, ¿verdad? Bueno, hoy es martes 22 de octubre del 2018, ¿verdad? ¿Sí? Toda persona que no entienda, lo vuelvo a repetir Yo la desafío a que se moleste y toque timbre Agüero 16.44, segundo D de dedo Agarrás un día, te levantás tempranito Y caés acá a las 5 de la mañana Con un par de facturas yo pongo el mate ¿Sí? La yerba, edulcorante si deseas Desayunamos y charlamos sobre todo lo que no entiendas Seas hombre o mujer Siempre y cuando tengas capacidad De ejercer discusiones políticas Dentro del marco de la argumentación Y el pensamiento Venís y discutimos de lo que quieras Sobre todo y especialmente de lo que no entiendas Cuando mucho de lo que no entendés Tiene que ver con mi vida Mi privacidad Y mi vida política Y mi vida cultural Y mi vida creativa Y mi vida afectiva Entonces Para todos ustedes que vivieron manipulando Todas esas cuestiones que me pertenecen a mí Para todos, ¿eh? De los diferentes arcos políticos Y mediáticos Cuando algo no lo entiendan No comprendan Y se sientan así en los medios A decir esas cosas Y hablan de John Lennon Y del Poe y demás Eh... A ver El que trata de burgués A muchas personas soy yo Los que le adjudican al Poe Que le decían a John Lennon No, 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 no Yo tenía una cuenta Que me fue copiada Por distintos sectores políticos Y otra cuenta que me fue copiada Y así varias Y siempre la cierran Y esto no viene de ahora Viene desde hace muchos años Entonces cuando no comprendas algo Y sería bueno que antes de que Comprendas que no comprendes algo Te atrevas a preguntar ¿Por qué censuran siempre a la misma persona? ¿No? Porque si no vas a vivir la vida Y te vas a morir sin comprender nada Vení Toca el timbre Y dialogamos Tomando unos mates Y comiendo algunas facturas ¿Viste? Mirá que simple